El día de hoy que es lunes, lunes 13 de julio del año 2020, tal cual, dijéramos, anunciábamos al principio del programa que vamos a contar con la presencia de manera eventual como lo hemos estado haciendo con el padre Isaac García, quien es, quien coordina, quien preside el Consejo Económico y Social de San Francisco y de Marco Lidice, se ha mantenido muy activo, sobre todo, claro, desde que inició a coordinar esta institución, además en este tiempo de COVID-19 siempre se ha mantenido activo. Y quisimos invitarlo para, precisamente, para tocar el tema y, sobre todo de manera específica, esta propuesta que hacen algunos obispos, específicamente el obispo Osoria y el obispo Benito Bájena, que el fin de semana, pues, nos dieron a conocer y quisimos, pues, también, hablar del tema con el padre Isaac, con el padre Isaac, a oír su opinión con respecto a esta propuesta que hacen estos obispos de nuestra Iglesia Católica. Pero antes queremos saludar, le daré bienvenido una vez más a nuestro querido padre Isaac García. Padre, saludo bienvenido y que bueno que estás con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, que me permiten volver a entrar en contacto con su público, siempre está muy atento y es un toque de queda a esta hora para poder informarse y tener buenos comentarios a la realidad nacional y local. Así que es siempre una alegría poder volver a estar con ustedes y que nos permitan entrar en la pantalla de tantos hogares que así lo andan, lo requieren en este tiempo, sobre todo. Gracias, padre, por estar con nosotros. Usted que se ha convertido en un fiel colaborador de este contacto diario desde que iniciamos. Padre, la intención de invitarle, ya decíamos, y es, queremos oír su opinión. Desde mi punto de vista, lo creo muy, muy atinado. Es esta propuesta que hacen algunos obispo, específicamente ya lo decíamos, con el obispo Soria y Benito Ángel, que hicieron la propuesta de que invitar a que se haga una autocuarentena en la República Dominicana, de manera que esta acción pueda disminuir el contagio acelerado que ha tomado la pandemia en la República Dominicana en los últimos días. Pues, tengo que decirte que me sumo 100% a esta propuesta, porque al final siempre el control de la pandemia no solamente está en manos de las autoridades, sino de los ciudadanos. Y esta propuesta creo que ha sido refrendada anteriormente, incluso antes de colocarla a los señores obispos, el monseñor Osoria, arzobispo de Santo Domingo, y el padre y monseñor Benito Ángeles, que es auxiliar de Santo Domingo y ahora también rector de la Universidad Católica de Santo Domingo. Estas propuestas están fundamentadas y las veo, y las veo muy, muy atinadas, sobre la base de una educación en la población dominicana, de una disciplina o autodisciplina, como ellos lo dicen en el mismo documento, y de una invitación a que nosotros entendamos que por encima de todo está valorar la vida. Creo que estos tres elementos, que son corazón en este documento, nos deben de llevar a nosotros a entender que el cuidado, el distanciamiento, el quédate en casa, es todavía muy necesario en medio de nosotros. En cierto sentido, nosotros tenemos que analizar que el COVID ha tenido el mismo comportamiento en el mundo entero. Ha sido siempre la misma situación de los países desarrollados, de los países donde ha habido un contagio comunitario primero que en República Dominicana, y al mismo tiempo con la misma agresividad y el mismo comportamiento frente a los ciudadanos. He visto también, incluso varios comentarios, y lo quiero resaltar, que es un virus que no tiene preferencia ni de clase social, ni de religión, ni de personas. Es un virus que ataca a toda la población y bastaría que nosotros nos cuidemos, que nosotros cuidemos también a los que están a nuestro alrededor y que no arriesguemos, ni nosotros mismos nos arriesguemos, ni mucho menos también a las personas que están a nuestro alrededor. Y este llamado de los señores obispos es un llamado pues a la sensibilidad, es un llamado a la posibilidad de que nosotros entendamos que aunque hay cosas que van a ir un poco mal, como la economía, como algunas actividades que nosotros tenemos, nuestra vida social, es preferible optar por una vida sana, por permanecer con los nuestros y por cuidarnos los unos a los otros y no por arriesgarnos temerariamente como nosotros estamos viendo en estos últimos días. Sobre todo después que el gobierno entendió que podía dar algunas facilidades a la población y que a eso nos ha llevado a una indisciplina tan grande que entonces estamos viendo resultados muy negativos y resultados muy preocupantes en este momento. Cuando creíamos que estábamos en el pico más alto, que era cuando nosotros teníamos contagios de 200 personas al día, de 150 personas al día, ahora nos encontramos con récord de 1.400 contagios, entonces nos damos cuenta que volver al cuidado que teníamos anteriormente es más que necesario, es urgente. Mira, y un dato que es bueno que la gente entienda, que ya el COVID ha cobrado casi 600.000 muertes en el mundo con un contagio que sobrepasa los 12 millones de personas y con un nivel que solamente, si ustedes se fijan que en donde primero la pandemia eso se trajo en la provincia de Guam, solamente la única medida que pudo contener eso a los tres o cuatro meses que se declaró ya libre de virus en la provincia de Guam, fue el confinamiento, fue el quedarse en la casa, fue la obligación, fue a punto de pistola y a punto de represaria, porque se logró que la gente se quedara en su casa, que se vayan a la calle con distintivo, cada distintivo le decía a qué nivel podía llegar, no, usted nada más puede llegar hasta la libertad, su distintivo es azul. O sea, para poner un ejemplo, fue ese freno, los sacerdotes lo están haciendo de una forma no democrática, sino pidiendo la sensibilidad del pueblo, hacer eso mismo, pero con conciencia de que estamos aportando a que esa es la única medida segura, no hay medicamento seguro, no hay vacuna todavía, no usted no sabe en qué condición está en su pulmón, usted no sabe en qué enfermedad usted tiene subyacente, que no se le ha descubierto, usted no sabe en qué enfermedad tiene genéticamente y que se desarrolle con este virus, o sea, todas esas cosas usted no lo sabe, lo único que usted sabe es que si hace lo apresto, tiene menos posibilidades de contaminarse. Además, eso que tú planteas de cómo se pudo controlar donde inició este virus en esta parte del mundo, en la ciudad de Wuhan, en China, yo creo que nosotros debemos, bueno, en ese espejo, y precisamente, padre, esa propuesta que hacen los señores obispos, o sea, aquí no hay mañana, aquí no hay mucho que esperar, y ojalá que hoy, en las próximas horas, se le preste la debida atención y realmente se diseñe ese futuro rápidamente una campaña donde eso se pueda incentivar con la influencia y la incidencia que tiene nuestra Iglesia Católica, sobre todo en la República Dominicana, yo creo que es un espacio, es un canal muy, pero muy viable para lograr materializar esto. Que no sea de manera obligatoria, con pistola y mano, que sea de manera espontánea, que nosotros como dominicanos, como ciudadanos, podamos crear la conciencia suficiente y entender que si no tenemos la necesidad de salir, nos quedemos en nuestra casa, que es la única vía, reiterar, que tenemos para evitar que este contagio se siga propagando tan rápidamente. O a la padre, esta propuesta de los obispos, ¿verdad?, se les preste la debida atención y que se comience a estructurar, a trabajar una campaña de volver otra vez a quédate en casa, porque de otra manera estamos en una situación que de hecho podría ser ya y manejable por parte de las autoridades, la que está y la que pueda venir. Sí, yo entiendo que los obispos están mirando muy bien lo que es la realidad global de la República Dominicana. Tienen en cuenta el hecho de que la economía puede seguir sufriendo. Tienen en cuenta que las realidades incluso sociopolíticas, porque mencionan a las autoridades anteriores y a las que deben asumir en este momento. Tienen en cuenta muchos elementos que nos pueden a nosotros poner a reflexionar y decirnos, como ya había repetido anteriormente, había dicho anteriormente, que es necesario poner la vida en primer lugar. Es necesario que nosotros nos demos cuenta que sólo el sacrificio, como lo dicen ellos en el mismo documento, que nos cuesta disponer de un sacrificio, dicen ellos, para que nos lleve a poder frenar esta realidad. Y fíjense que, como ya decía también, decíamos anteriormente, qué bueno es cuando nosotros nos damos cuenta que esta situación simplemente lo que necesita es de personas disciplinadas y de personas que valoren la vida, la suya y la de los que están a su alrededor. Y en este momento, pues que ya hemos salido de un momento muy crítico que en República Dominicana, como fueron las elecciones, creo que nos encontramos en un escenario un poco más libre para que las autoridades y los ciudadanos nos demos cuenta que es necesario ahora un sacrificio personal de cada ciudadano, como ya decía Víctor, de poder salir a la calle sólo si es necesario. Lamentablemente, no es lo que estamos viendo. Esto, con pesar, lo digo. Nosotros estamos viendo que los centros de diversión, que los lugares, familias, están llenos. Estamos viendo videos en la red y estamos pasando, por ejemplo, en el día de ayer, aquí mismo en San Francisco y en otros lugares, ver cómo la gente volvemos a encontrar los lugares de diversión al día siguiente y ahora en la mañana lo encontramos con botellas, con servilletas, en el piso, con todo lo que significa que hemos vuelto a la normalidad. Lo peor del asunto es cuando después tenemos que llorar a nuestros seres queridos o cuando después nos damos cuenta que alguien nos faltó en la casa por una imprudencia mía o una imprudencia de la otra persona. Y como nos decía el doctor hace un momentito, qué bueno es cuando nosotros nos damos cuenta que podemos también tener alguna condición en nuestra vida que no la sabemos todavía en este momento y que se puede desencadenar con esta enfermedad que es desconocida y por la cual lo único que podemos hacer es mantener todo el rigor necesario y llevarnos de estos países que ya llevan la delantera en la superación de este virus que es ponernos, amarrarnos, como dicen los cinturones, es poder nosotros entender que es necesario, que es urgente, como dicen los obispos en este documento, que nosotros nos cuidemos y que nosotros mismos nos pongamos el régimen necesario para poder superar este momento histórico que yo me imagino que de todos los que ahora mismo estamos vivos ha sido el más difícil y eso incluso a nivel de los gobiernos. Por lo tanto, lo único que nos queda es pedir a cada ciudadano que por favor no nos dejemos atrapar, que tomemos todas las medidas del lugar, que acojamos estas invitaciones, que lo único que tienen es una invitación a cuidarnos nosotros y a nuestro bien. Y por esa razón, entonces, es que este llamado de un autoconfinamiento por 15 días lo pudiéramos tomar la población sin que ninguna autoridad nos lo haga. Vamos a ir al supermercado con decencia, vamos a comprar lo que necesitemos, vamos a ir a cualquier negocio para tener lo que necesitamos en nuestra casa y vamos a tratar de quedarnos tranquilos como población para que de este modo nosotros entonces podamos vencer este mal. Y el Consejo Económico y Social de aquí de San Francisco de Macorís, que en el día de mañana estaremos de nuevo reunidos para seguir manejando la situación, porque aunque en San Francisco, en la provincia, tenemos la menor, la tasa de positividad más baja en República Dominicana, lamentablemente con los casos que se dieron ayer, que salieron positivos, volvimos a dos dígitos, a 10. Eso significa que lo habíamos tenido contenido en un 3%, 4, fuimos subiendo poco a poco y ya volvimos a un 10%. Entonces, por favor, a toda la provincia, a toda la ciudad de San Francisco, a todos los ciudadanos, a todas las personas de buena voluntad, seguir cuidándonos y seguir teniendo en cuenta todas las medidas de bioseguridad para que podamos tener una sociedad sana y volvamos a nuestra vida ordinaria. Pero como vamos, entonces lo único que vamos a hacer es que vamos a seguir perdiendo personas queridas y lamentablemente eso no lo queremos. Así es, padre. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Cada vez que tomamos su puerta para que comparta este tema tan interesante. Aprovechar su presencia para nosotros identificarnos 100% con esta propuesta que hacen los señores obispos de crear una auto cuarentena en todo el país y desde ya nosotros vamos a iniciar y atender como un mandato. Esta opción es la única que nos pueda nosotros llevar a Puerto Segur y que podamos salir lo más rápido posible de esta pandemia que está afectando al mundo entero. Así que, atender este llamado de los señores obispos de crear una auto cuarentena y ojalá, como decía al principio, que se cree una estrategia, ¿verdad?, publicitaria de que sea una auto cuarentena y que no sea con pistola y mano obligándote a quedarte en la casa para que no lo podamos salir ayudoso de esta situación. Padre, gracias por estar con nosotros en el día de hoy iniciando esta semana. ¡Gracias! ¡Gracias!